Gracias por los aplausos, gracias, arrancamos Te pido y me miras hoy, te pregunto qué piensas y me dices a ti y a ti Veo que te sonrisa que lo miras, a la espejo mirándote a los ojos Una mirada brillada, y el tiempo no sé tan hermoso Y me dices, pensando mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que no será así la empresa de mi amor, hacia mí Estamos en un marco vivo, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se desespera Te miro y me miras hoy, te pregunto qué piensas y me dices a ti y a ti Veo que te sonrisa que lo miras, a la espejo mirándote a los ojos Una mirada brillada, y el tiempo no sé tan hermoso Y me dices, pensando mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor, hacia ti Y me dices, pensando mucho en ti, te he soñado tanto aquí Gracias, muchas gracias ¿Cómo se le está pasando? Muy bien, yo sé que sí Un poquito mojados, ¿no? Algo ligero, algo ligero ¿Alguien cumple años el día de hoy? ¿Quién cumple años, en serio? ¿Quién cumple años, en serio? Ok, para toda la gente que cumple años, felicidades a tu hermano O a lo mejor festejan algo importante en su vida Hoy conocieron al novio